Cuando yo fui vicerector general de la universidad, propuse que se crearan dos cursos que fueran obligatorios para todos los que llegaran a la universidad, cualquiera fuera la carrera que hubiesen elegido. Y esos cursos eran, uno, filosofía moral y otro, filosofía política. La filosofía moral debería ser una cátedra donde se les enseñara a los estudiantes en qué consiste el utilitarismo, en qué consiste el cantismo, en qué consiste la propuesta ética cristiana, y que se les enseñara de una manera imparcial, honesta e imparcial, no con el propósito de hacer proselitismo, sino de que cada persona sepa, por ejemplo, cuando dice soy cristiano, de qué se está haciendo cargo. Porque nosotros decimos que Colombia es una comunidad cristiana y resulta que en una comunidad cristiana no pueden suceder las atrocidades que ocurren en Colombia. De manera que esa cátedra sería fundamental. Y otra cátedra que sería también obligatoria para todos los estudiantes sería esta, la filosofía política, donde se les enseñara a los estudiantes en qué consiste el liberalismo, en qué consiste el conservadurismo, en qué consiste la socialdemocracia, en qué consiste el socialismo, en qué consiste el comunismo, para que toda persona tuviera la posibilidad de tomar una ubicación en alguna de esas vertientes, pero una ubicación consciente. Entre nosotros eso no existe.